Soy licenciada en psicología y soy magíster en salud sexual y reproductiva y la jornada y el curso que vamos a presentar hoy se llama la sexualidad en la práctica psicológica y bueno la idea es poder trabajar un poco y poder brindar algunas herramientas referidas a la intervención del psicólogo en las distintas áreas de la psicología con respecto a las consultas que tienen que ver con la sexualidad que es una cuestión que nos atraviesa a todas las personas desde que nacemos hasta que nos morimos o sea que todo el tiempo estamos trabajando con el otro que están en la consulta o en los distintos ámbitos pero también este otro y también nosotros los terapeutas tenemos una sexualidad por eso es bueno poder revisar nuestra propia sexualidad para no transmitir conceptos erróneos ni poder transmitir los propios juicios de valor o mitos personales para ayudar a aquella persona que trae una consulta referida a esta temática que es en cierto también un tema bastante movilizador para ambas partes como psicólogos poder trabajar y hacer lo que llamamos psicoeducación poder trabajar con los padres para que ellos que son los primeros encargados de educar a los niños y a los adolescentes en sexualidad también puedan transmitirles y enseñarles que es la sexualidad porque la sexualidad también se educa desde el año 2008 existe una ley en la Argentina que es la ley 26.160 donde está determinado que todas las escuelas en todos los niveles desde el nivel inicial hasta terciario tienen que brindar educación sexual integral a sus alumnos por lo tanto es una obligación de todos los docentes capacitarse, formarse y bueno, aprender lo que es educación sexual integral bueno, es una cuestión bastante delicada, cuesta mucho a muchas personas muchos docentes, muchos adultos mismos te dicen que les resulta difícil y que esos temas no los quieren hablar pero bueno, es un tema que sí se tiene que hablar se tiene que abordar y encontrar el modo y la manera de comenzar a hablar de lo que es la identidad de género, qué es la perspectiva de género qué es la orientación sexual y sobre todo respetar a la persona, respetar que todos somos diferentes en todos los aspectos y también en la sexualidad y teniendo en cuenta también que la sexualidad es algo privado e íntimo de la persona y que no se puede discriminar en ningún aspecto por la orientación que una persona tenga la verdad que me parece que es bastante escaso en algunos casos creo que se debería hablar más también y trabajar más esos temas en los medios de comunicación no he escuchado muchos especialistas o muchos profesionales de la salud que trabajen con respecto a estos temas en los medios de comunicación así que bueno, yo creo que también a veces el periodismo también es un aprendizaje en su discurso, en su lenguaje donde tienen que ir teniendo en cuenta y estudiando todas estas leyes que legislan lo que tiene que ver con sexualidad soy licenciada en psicología formada en lo que es psicología vincular psicología de los vínculos y de familias con niños y adolescentes y la propuesta que tenemos hoy con la licenciada Dávalos es presentar un curso con una modalidad de taller sobre la sexualidad en la práctica psicológica o sea, abordar las diferentes problemáticas que surgen en la práctica psicológica psicopedagógica con respecto a la sexualidad en los diferentes ámbitos y en las diferentes etapas de la vida referido a sobre todo nuestra experiencia en trabajar en esta temática en la consulta privada y bueno, en los otros ámbitos laborales, educativos lo primero y más importante tiene que ver con la información poder transmitir conocimientos la sexualidad al ser un tema tabú es un tema muy difícil de hablarlo entonces lo primero que hacemos en la consulta es trabajar un poco lo que es la sexualidad de los padres en primera medida que son los que van a transmitir estos conocimientos a los chicos y bueno, a partir de ahí ir construyendo la sexualidad es una construcción entonces se va armando entre la familia entre las personas que consultan y los chicos con la idea de informar en primera medida para poder ir rompiendo estos tabúes, estos miedos y ir comentando que estas cuestiones tienen que ver también con naturalizar un poco y romper estos prejuicios que rodean la temática todo lo que tiene que ver con esta temática que es bastante controversial y polémica genera esto de las diferentes opiniones justamente lo que buscamos en estos espacios en espacios universitarios en espacios que tengan que ver desde lo científico es poder hablar con posturas teóricas con conocimiento y no solo quedarnos con lo que son opiniones dentro de lo científico decimos que todas las prácticas sexuales que están dentro de una pareja de personas adultas y responsables que están de acuerdo con lo que hacen están dentro de lo esperable de lo normal es algo que se acuerda en la intimidad de las personas y bueno, lo demás por ahí sí ya tiene que ver con lo que cada uno trae de su historia y las opiniones que tiene la sexualidad al ser algo que construimos también es algo que tiene que ver con nuestra historia entonces justamente por eso estos espacios de debate entre profesionales que abordamos esta temática de la sexualidad el primer paso es mirarnos internamente rever estos conceptos, estas ideas que traemos plantearnos cuáles son ideas que bueno nos fueron inculcadas, que tienen que ver con nuestra cultura con nuestra sociedad, con nuestra familia en particular ir pudiendo encontrarme con mi identidad mi propia identidad y por supuesto que esto lleva es un proceso que lleva mucho trabajo entonces por eso también es un tema que a veces genera mucha resistencia o sea, trabajar con la sexualidad del otro implica primero mirar mi sexualidad y mirarme a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!